El sensor de presión absoluta del múltiple está localizado en el tubo de admisión. Él detecta la presión del múltiple de admisión y la envía a la SM. La SM calcula la cantidad del aire de admisión y controla la cantidad de inyección. El sensor consiste de un diafragma con una resistencia piezoresistiva. La resistencia piezoresistiva está localizada en el diafragma. El diafragma es desplazado dependiendo de la presión del aire de admisión. Por consiguiente, el valor de resistencia cambia así como el voltaje de salida. La señal del sensor de MAP, sensor de presión absoluta del múltiple, es enviada a la SM para calcular la cantidad de admisión de aire y pudiera ser comprobada mediante los datos actuales del HiScan. Si cualquier código de avería está presente o los datos actuales están equivocados, compruebe el sensor, el cableado y la SM. Los terminales del sensor consisten de uno de energía de 5 voltios, uno de tierra y uno de señal. Para comprobar el cable de energía y de tierra del sensor, mida el voltaje en cada terminal. Para comprobar el cable de señal, mida la onda y el voltaje en el cable de señal dependiendo de las condiciones del motor. Además, para comprobar el cable de señal y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan Pro. El sensor de posición de mariposa está localizado en el cuerpo de mariposa y detecta la posición de la válvula de mariposa. En otras palabras, detecta la intención del conductor. Este sensor es un potenciómetro que detecta la cantidad exacta de apertura de la válvula de la mariposa. La SM determina la cantidad de aire de admisión, supervisando el ángulo de la válvula de mariposa y la velocidad del motor. La señal del sensor de posición de mariposa puede ser comprobada con los datos actuales del HiScan Pro. Si los datos actuales estuvieran equivocados, deberíamos de comprobar el sensor, el cableado y la SM. Si el sensor de posición de mariposa es integrado con el interruptor de rallentiento, tendrá cuatro terminales. De no ser asiento, tendrá tres terminales, uno de tierra, uno de señal y uno de cinco voltios de energía. Para comprobar el sensor, retire el conector y mida la resistencia entre cada terminal. Conecte el conector y mida el voltaje de salida y la onda en el cable de señal. Además, para comprobar el cable de señal y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan. Entonces, confirme si los datos actuales son correctos comparados con el voltaje aplicado al sensor. La bovina de ignición funciona como un dispositivo de almacenamiento de energía y como un transformador. El alternador le suministra con voltaje DC y también proporciona los pulsos de ignición de alta tensión para las bujías. El motor MFI adopta un sistema computarizado de ignición. La SM calcula el tiempo de ignición, sincronización y el control de golpeteo por la señal de los sensores. Hay dos tipos de sistemas de ignición, con distribuidor y sin distribuidor. En el sistema de distribuidor, un alto voltaje es generado en la bobina de ignición. Esta es distribuida a los cuatro cilindros mediante el distribuidor. En general, la bobina primaria es controlada por un transistor de potencia. Por lo tanto, la bobina principal es cargada de energía cuando el transistor está encendido. Un alto voltaje se genera en la bobina secundaria cuando el transistor se apaga. Este alto voltaje es distribuido a las bujías por el distribuidor. En el tipo de ignición sin distribuidor, consiste de dos o más bobinas de ignición. La bobina primaria es controlada directamente por la SM. El alto voltaje es distribuido a cada cilindro sin la necesidad de un distribuidor. En algunos casos, en el tipo de ignición sin distribuidor, el transistor de potencia controla la bobina principal. En ese caso, el transistor de potencia es instalado dentro de la bobina de ignición. Las operaciones de la bobina de ignición y la del transistor de potencia son iguales a las del sistema con distribuidor. Los siguientes son varios métodos de comprobar el sistema de ignición. Prueba de chispa, comprobando resistencia de la bobina y midiendo la onda de la bobina de ignición principal durante el arranque del motor o en valente. Para realizar la prueba de chispa, retire el cable de bujía de alta tensión de la bujía y compruebe si hay generación de chispa del cable de alta tensión. Como referencia, cuando la condición de ralentí no es satisfactoria, retire el cable de alta tensión de cada cilindro uno por uno y realice una prueba de balance de potencia, el cual compara las condiciones del motor. Con esta prueba, podemos encontrar el cilindro que tenga problemas.